De Andalucía sin nombre, hay tus mares sin caracolados Y tus campiñas doradas, pa' torito y salsa mora Ay yo no sé por qué, yo no sé por qué Que las campiñas y los toritos, a las campiñas y los toritos Tienen que ser dedome, ay yo no sé por qué Y yo no sé por qué, que las campiñas y los toritos Las campiñas y los toritos tienen que ser dedome De Francia vino un inglés, ay de Francia vino un inglés Mira caramba, de la inglesa era de mucha caramba Ni lo supe ni sabe, ay yo no sé por qué Y yo no sé por qué, que las campiñas y los toritos A las campiñas y los toritos, a las campiñas y los toritos Tienen que ser dedome, ay yo no sé por qué Mira niña yo no sé por qué, que las campiñas y los toritos A las campiñas y los toritos tienen que ser dedome Mira, vamos allá Pero lo que yo sí sé, pero lo que yo sí sé Que las plazas de mi pueblo, mi pueblo Son mías y son dulces, ay yo no sé por qué Y yo no sé por qué, que las campiñas y los toritos Que las campiñas y los toritos tienen que ser dedome Ay yo no sé por qué, mira niña yo no sé por qué Que las campiñas y los toritos, las campiñas y los toritos Tienen que ser dedome Por los campos de la Europa, trabajo un desorazón Trabajo un desorazón Trabajo un desorazón Hay trabajos que harán bajo un desorazón Cuando yo vuelva a mi tierra ¡Vámonos! ¡Vámonos!